Ven a bailar y corre González Báilemos juntos de rock Ese ritmo que nos hace Apeliza el corazón Y verás que a mi lado Vivirás como yo Si hoy te quitan los bailados Quiero ser rock and roll Corre González Yo también quiero rock Corre González Y ahí empieza el rock and roll Y verás que a mi lado Vivirás como yo Y hoy te quitan los bailados Quiero ser rock and roll Dale, dale, dale Dale, dale, dale Y hasta abajo Hasta abajo La, 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 la Ven a bailar González, bailemos juntos en ron Ese ritmo que nos hace, tapense el corazón Corre González, yo también quiero rock Corre González, ya empieza el roca-rón Y verás que a mi lado, y mirás como yo Si hoy te quitan los bailados, quiero ser roca-rón Y que viva el rock Corre González, ya empieza el roca-rón